Gracias José Luis. Hoy se estrenó en San Francisco una producción cinematográfica muy especial llamada América, el encuentro. Esta película narra la inquietud por descubrir el alma a través de las experiencias de un inmigrante que llega cargado de esperanzas y encuentra una realidad mucho más complicada. La película integra elementos artísticos como la pintura, la poesía y la música para rendir tributo a la odisea humana en búsqueda de respuestas a la propia existencia. Pero de una forma poética y usamos mucho, yo creo que tenemos una forma de hacerlo diferente como lo han hecho otros cineastas, es una combinación de actuación, de poesía, de baile en la cual se expresa el sentido y el amor y el alma de un inmigrante y yo creo que esto es lo importante y lo único de esta película. América, el encuentro se define como cine experimental y se exhibió en San Francisco acompañado de otras muestras culturales. Bueno, hay que señalar que el señor José Garrote labora con nosotros como camarógrafo aquí en Noticias Univisión 14 y hacemos público este reconocimiento y felicidades por este proyecto que se ha concretado. Felicidades. Gracias, buenas noches, hasta mañana a las seis. Felices sueños. Buenas noches.